Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, te traigo una excelente clase para todos aquellos que van iniciando en el inglés, o incluso si no eres principiante te ayudará muchísimo esta clase. Estaremos viendo diferentes maneras de decir frases y preguntas muy importantes de uso diario. Y si quieres aprender todo esto, quédate en este video y comencemos. Primero veremos las maneras para saludar. Y lo veremos junto a su traducción y pronunciación. Para decir hola, es Para decir gusto en verte Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ahora es turno de las despedidas Para decir adiós, es Bye and goodbye Bye and goodbye Hasta mañana See you tomorrow See you tomorrow Hasta luego See you later See you later See you later Hasta pronto See you soon See you soon Buenas noches Good night Oraciones con el verbo to be Estas oraciones nos ayudan a decir cómo estamos o cómo nos sentimos Veamos algunos ejemplos Tengo hambre I am hungry Tengo sed I am thirsty Tengo frío I am cold I am cold Tengo calor I am hot I am hot Tengo sueño Ahora veamos las preguntas básicas Junto a sus respuestas En estas respuestas mencionaremos un ejemplo El cual tú tendrás que reemplazar según tus años, tu país, etc. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de México I am from Mexico ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo veinte años I am twenty years old I am twenty years old ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Son las seis en punto It's six o'clock It's six o'clock ¿Cómo estás? How are you? How are you? Estoy bien I'm fine I'm fine ¿Cómo te llamas? What is your name? What is your name? Me llamo Eric My name is Eric My name is Eric Ahora veamos algunas frases que usamos para disculparnos Lo siento I am sorry I am sorry Me disculpo I apologize I apologize I apologize Con permiso Excuse me Excuse me Excuse me Es mi culpa It's my fault It's my fault Perdóname Forgive me Forgive me Ahora hablemos sobre los días Hoy Today 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 Ayer Yesterday 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 Mañana Tomorrow 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 Antier The day before yesterday The day before yesterday Pasado mañana The day after tomorrow The day after tomorrow Ahora para finalizar Veremos algunas frases que son muy importantes Y que las usarás con mucha frecuencia Por favor Please Please De nada You're welcome You're welcome Supongo que sí I guess so I guess so Yo también Yo también Me too Entiendo I got it I got it Gusto en conocerte Nice to meet you Nice to meet you Te quiero I love you I love you Estoy de acuerdo I agree I agree No lo sé I don't know Estoy seguro De eso I'm sure About that I'm sure About that Y bien Eso ha sido todo Por la clase de hoy Espero que hayas aprendido mucho Y te haya gustado este método Si te gustaría ver más así Apóyame con tu like Y tu suscripción Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver